Música Bueno, Mauricio Acosta, los minutos son todos tuyos, descríbanme usted que es lo que está viviendo, que es lo que está pasando un momento me imagino, impresionante Si, no se como explicarle esto, la verdad que esto es, escuchalo que es esto es una fiesta, un logro que el esfuerzo y el fruto de nosotros, el laburo que hacemos todas las semanas y la verdad que inexplicable hace tanto tiempo que se nos venía negando defendiendo final y todo, sentí, escuchá y inexplicable Me imagino, no, que partido, como lo viviste dentro de la cancha me imagino, un partido difícil por momento contra un rival que realmente ustedes mostraron que estuvieron a la altura como lo viviste dentro del campo, fue un partido de eso, realmente como una final Si, la verdad que sí, la verdad que partimos hoy con una final si bien ellos no hay que quitarle mérito porque juegan bien, tocan bien pero si hay algo que yo remarco siempre de este equipo el agarre y los huevos, la sangre que tiene, el espíritu, las ganas de un pueblo humilde, de un club humilde quizá no somos un club pudiente como alguien, pero esto se hace a puro esfuerzo y se juega Estamos a una final de ascender, ya tienen el 50% en la gaveta pero bueno, queda un campeonato y si lo ganan, como hicieron con este ya logran el ascenso de manera directa y no hay final Si, gracias a Dios, ojalá, ahora no tenemos que relajarnos porque si bien hemos ganado el 50% todavía no tenemos nada dicho hay que seguir laburando para lo que viene y tratar de hacer un buen segundo campeonato para tratar de lograr el ascenso tan querido que todo el pueblo y el cuadro nacional desea Ahora tienen un receso y bueno, me imagino que se toma de otra manera habriendo logrado el objetivo Si, olvidate, una semana de descanso y dejame saludar a los otros Gracias, gracias, gracias papá, gracias Capo Gracias, hijo Creo que en unas merecidas ocasiones, creería yo y además seguir laburando, no relajarlo como ya te dije ya para para tratar de lograr esto que que tanto nos costó y que hemos llegado tan arriba pero gracias al esfuerzo y bueno ojalá que se nos dé la segunda rueda ¿Cuál fue el momento en el que se prendieron del campeonato? ¿Que realmente creyeron que podían ganarlo? Yo creo que el click fue, como ya le dije yo, el partido en la cancha por venir Veníamos de empate, de derrota Antes de ir a por venir veníamos de perder con Deportivo en la cancha de ellos Yo creo que el click que tuvimos fue en por venir Dimos vuelta un partido increíble Y ahí nos dimos cuenta, creo que este equipo estaba para más y para lograr esto que se dio a ver Mauri, gracias por tu palabra y vaya a disfrutar Gracias, Leo, gracias